Dentro de un recipiente transparente encontramos una rosa de los vientos magnetizada capaz de girar. Fuera posee una anilla giratoria con dos referencias contrapuestas. Una línea roja llamada línea de fe señala la dirección en la que debes avanzar. La brújula debe llevarse en la muñeca, poniendo los brazos de modo que formen un ángulo entre sí. Así, intenta que la línea de fe quede alineada con el eje longitudinal del cuerpo y por lo tanto con la dirección de avance. Es el momento de navegar.